Amén. Voy a leer el nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Damos gracias a mi Dios por permitirnos una vez más estar delante de estas cámaras. Amén. Voy a leer el Señor predicando su palabra. Amén. Esa es la palabra de Dios que es necesario que prediquemos dentro y fuera de tiempo. Amén. Estamos en tiempos donde se tiene que predicar, donde se tiene que hablar, se tiene que testificar el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hoy más que nunca el mundo necesita el antídoto más grande, el antídoto salvador. Y es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Llegamos a cantarle al Rey. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me angustian los problemas, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta. Y si vienen las angustias, me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me amenen las angustias, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta. Y si vienen las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré, y volaré. A las alturas yo me iré. Y volaré, y volaré. Como las águilas muy alto iré. Y volaré, y volaré. Y volaré, y volaré. A las alturas yo me iré. Y volaré, y volaré. Como las águilas muy alto iré. Como las águilas muy alto iré. Amén. Amén. Y al nombre del Señor Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificáis. Y a quien Dios le resucitó de los muertos por él. Este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabezas del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces viendo el de nuevo de Pedro y Juan. Sabiendo que eran hombres sin letra y de bulbo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar Señor Jesús. Le damos gracias Señor Jesús. Por su bendita palabra. Dios bendito sea tu nombre Señor Jesús. En tu nombre hay todo poder Señor. Y toda autoridad del cielo. Permite Señor que este evangelio Señor. Sea Señor expandido Señor por todo el mundo. Dios amado. Y que este canal en YouTube Señor. Y en Facebook Señor Jesús. Sea de bendición. Y llegue hasta los confines de la tierra Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el libro de los hechos. Gloria al Señor. Hablan que Pedro y Juan están ante un concilio. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. 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 presencia sana amén gloria del Señor Jesucristo recordemos las señales y prodigios gloria del Señor que se hacía en el nombre del Señor Jesús, amén, recordemos que aquí en el libro de los hechos apenas estaba, apenas había nacido la iglesia en el día de Pentecostés en el aposento alto, amén gloria del Señor donde el Espíritu Santo se derramó y fueron llenos del Espíritu Santo, amén pero gloria del Señor, Pedro y Juan gloria del Señor Jesús, dice la palabra gloria del Señor que ellos hacían prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo amén, en el libro de los hechos 3, gloria del Señor recordemos el milagro que se hizo en el nombre de Jesucristo, cuando Pedro y Juan iban a orar al templo la hermosa y encontraron gloria del Señor a un cojo de nacimiento, gloria del Señor y le estaba pidiendo limosna, gloria del Señor a la entrada del templo y Pedro y Juan y Pedro le dijo no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda, amén las grandes maravillas maravillas que hicieron en el nombre del Señor Jesús, amén por eso gloria del Señor los gobernantes gloria del Señor de esa época dicen que por qué alborotaban tanto al pueblo predicando a Jesús llamado el Cristo predicando a Jesús de Nazaret, amén porque cuando uno conoce a Jesús gloria del Señor uno no puede cachar las maravillas de Dios uno no puede gloria del Señor quedarse con eso porque gloria del Señor porque uno tiene que expresar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas amén el que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificáis Pedro, el Señor y Juan dicen a ustedes que vosotros crucificáis al Cristo Él ha sanado amén en ese nombre porque en ese nombre hay poder en ese nombre hay autoridad en ese nombre el demonio el diablo tiene que huir ante el nombre de Jesús amén recordemos el Señor y cuando el Señor asciende a los cielos Dios todavía después de la resurrección le da instrucciones a los apóstoles y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado este será salvo más el que no creyera será condenado y estas señales perseguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes beberán cosas mortíferas y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán amén gloria al Señor Jesús amén fue fue después de la resurrección de Jesús amén y también en Mateo gloria al Señor lo que es la gran comisión y les dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén gloria al Señor o sea o sea que en el nombre de Jesús gloria al Señor hay todo poder y gloria al Señor y ellos fueron investidos en el poder de lo alto en el día de Pentecostés gloria al Señor Jesús amén de hecho gloria al Señor dice la palabra gloria al Señor Jesús y esta piedra reprobada por los edificadores o sea reprobada o sea desechada por los que los que Cristo venía Cristo Jesús o Dios venía a salvar a la nación de Israel pero dice más los suyos vino más los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios o sea la salvación venía para Israel la salvación venía especialmente para ellos pero como ellos rechazaron al Mesías o los gentiles o los que no son judíos venimos a ser partícipes de esta grande salvación y ahora todos los que creen en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo podemos ser parte de ese remanente de ese pueblo especial amén dice la palabra que somos los gentiles somos como olivos injertados aunque no éramos parte del olivo venimos a ser injertados por Cristo amén gloria al Señor Jesucristo hay todo poder toda autoridad la cual ha venido a ser cabeza del ángulo amén gloria al Señor recordemos que en una construcción amén gloria al Señor Jesús siempre hay una piedra la primera piedra amén la que va a cargar todo el peso del edificio amén y se inaugura la primera piedra la cabeza del ángulo amén o si Cristo es la es la cabeza de la iglesia es la cabeza es la gloria del Señor dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo amén es la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo amén o sea Jesucristo vino a ser el principal para nosotros amén y acá nos dice vámonos al salmo 118 22 amén así a su nombre gloria a Dios amén salmo 118 22 dice la palabra de Dios la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo amén y aquí hay algo muy importante acerca del nombre acerca de la salvación y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos o sea que en el nombre de Jesús aparte de recibir los beneficios de Dios la sanidad los milagros los prodigios señales tenemos algo más grande que es la salvación de vuestra alma amén y en ningún otro nombre usted puede ir a orar en el nombre de Juan en el nombre de Pedro en el nombre del apóstol Pablo pero no los va a salvar porque es la palabra que Jesús es el nombre que salva amén y en ningún otro nombre hay salvación en lo que podamos ser gloria al Señor en el cual podamos ser salvos porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos gloria al Señor recordemos gloria al Señor que cuando Dios se manifiesta en carne gloria al Señor el ángel Gabriel visita a María y le dijo María bienaventurada eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque va a nacer este niño y este niño se llamará Jesús amén porque él salvará al pueblo de sus pecados Jesús es el nombre de que nosotros podamos ser salvos porque es el nombre más grande es el nombre más sublime en Jesús amén filipenses capítulo 2 amén filipenses capítulo 2 amén gloria al Señor Jesús y a su nombre gloria al nombre del Señor Jesús amén filipenses 2 amén gloria al nombre del Señor Jesús capítulo 2 versículo por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre amén y hay ningún otro nombre y salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos lo oye al Señor y para que lo oye al Señor y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que ante el nombre de Jesús se doble a toda rodilla de los que están arriba en los cielos debajo de la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el verdadero Dios que Jesucristo es el Señor o sea que en ese nombre hay poder en ese nombre no existe otro nombre que tenga tanto poder como es en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús hacedlo de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús hay sanidad en el nombre de Jesús hay perdón de pecados levántate que esperas levántate y lava tus pecados invocando su nombre porque en ese nombre hay sanidad que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados o en ese nombre hay poder o en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre hay sanidad en mi nombre hay liberación y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el Salvador o mi alma te alaba a Dios mi alma te alaba Jesús de Nazaret y santo 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 gloria el nombre del Señor Jesús amén el vino a ser la piedra del ángulo y en ese nombre podamos ser salvos porque no hay otro nombre bajo el cielo no hay otro nombre como el de mi Dios usted puede invocar otro nombre de un Dios pagano pero no pasa nada el demonio no huye pero cuando invocamos el nombre de Jesús el infierno tiembla cuando invocamos el nombre de Jesús la enfermedad tiembla porque en ese nombre hay poder en Jesús hay poder en el nombre del Señor Jesucristo amén gloria al Señor Jesús amén y vamos a orar en esta hora amén y vamos a decirle al Señor Jesús que gracias por su nombre amén gracias por el perdón de pecados en su nombre por eso es importante que nuestra vida esté invocada en el nombre de Jesús para ser salvos y poder llegar a la eternidad por su nombre amén Señor Jesús te damos gracias Dios porque en ti Señor hay salvación Señor Jesús gracias Jesús porque en ese nombre Señor hay poder Señor y autoridad del cielo Padre gracias por perdonar mis pecados porque en mi vida Señor en la vida de mi familia es invocado tu nombre oh Jesucristo gracias Espíritu Santo porque tú eres bueno Dios y hemos recibido de ti Señor todos los beneficios Señor gracias Espíritu de Dios por bendecirnos gracias Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús Amén y vamos a alabar al rey y vamos a alabar al rey vamos a alabar al rey y vamos todos a alabar al rey toda rodilla se doblará toda lengua confesará toda rodilla se doblará toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el Salvador que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el Salvador y vamos a alabar al rey y vamos a alabar al rey Y vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, que Jesucristo es mi señor, que Jesucristo es el salvador, que Jesucristo es el señor, que Jesucristo es el salvador. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él, solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él, amén, solamente en Jesús podemos encontrar sanidad, salvación y esperanza. Amén, que el Señor Jesús se bendiga.